¿Te lo muero? Sí, muero con la comida, con la comida, con la comida. Apuesto que mañana empiezas a extrañarme, apuesto que mañana buscas la manera, y dime que no es cierto que me voy a dar, y que te voy a morir con tierra. Siempre te pones así cuando me celas, siempre te pones así si llevo tarde, pero lo que todavía no es similar, es que yo te amo tanto, oh, mi amor. Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella, que no ves que eres más linda que la luna, Tu amor es lo más grande, tu amor es muy por la luna Óyeme, llávate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni esa forma de quererme Y nadie, 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 absolutamente nadie Nadie estará tan rico a mis labios como tú